Antes de nada, dar las gracias por supuesto a la organización, a Joana Maite, dar las gracias a Blanca por la presentación, por presidir la mesa y pero sobre todo por todo el trabajo que viene haciendo en Cotec en los últimos tres años. La verdad es que la tenemos ahí casi a media jornada. Bueno, a ver Blanca, yo te dije que no sabía nada de energía pero era nuestro secreto, yo no pensaba acabar la intervención sin que os dierais cuenta porque en realidad no voy a hablar de energía hoy. Vamos a ver, a mí me gustaría compartir con vosotros un proceso que es el proceso que ha llevado a cabo la Fundación Cotec en los últimos tres años. Seguramente muchos conocéis Cotec, es una fundación bastante veterana en el mundo del análisis de la innovación, casi 30 años de trabajo pero en realidad somos también casi recién nacidos porque hace tres años iniciamos un profundo proceso de renovación. Y os lo quiero contar no porque quiera que nos conozcáis mejor que también sino porque en realidad las tres palancas de ese cambio son en realidad los tres principales mensajes que como Cotec queremos compartir con el sistema de innovación y con la sociedad española. El primero ya lo apuntaba Blanca y es la idea de que la innovación es mucho más que tecnología. Entonces en esta nueva etapa hemos querido ampliar nuestro campo de estudio y hemos redefinido el universo de trabajo de Cotec. De manera que ahora para Cotec innovación es todo cambio basado en el conocimiento que genera valor. Todo cambio, no solo cambio tecnológico y hoy esta mañana, lo poco que he podido escuchar porque llegué después del café, pues vuelve a ratificarme que es cierto. Se ha hablado de tecnología pero no tanto como de mercados, de instituciones, de reglas, de comportamientos. Todo eso es también o debe ser también objeto de innovación si queremos avanzar. Y de hecho, en realidad, nuestra sensación es que la tecnología no es prácticamente la barrera para ninguno de los cambios que nos vienen por delante. Estamos sistemáticamente innovando por debajo de nuestras capacidades tecnológicas. Incluso cuando parece que la frontera es la tecnología, solo es una manera de verlo, ¿no? Porque cuando decimos ahora la transición energética, las energías renovables, bueno, en realidad las transiciones energéticas siempre han venido apoyadas de una manera u otra con un entorno financiero, regulatorio, cultural determinado que las ha hecho más fáciles o más difíciles, las ha hecho lentas o rápidas. De lo poco que me acuerdo también de mi propia carrera, pues recuerdo que cuando hablábamos de biocombustible siempre nos decían que el primer motor diésel funcionó con aceite de cacahuete, ¿no? En un momento dado, a mediados del siglo XIX, había una cierta competencia y que al final, evidentemente, el modelo de la industria del petróleo y del carbón acabó triunfando. Por cierto, alguien dice también que eso salvó a las ballenas de su extinción porque era una de las principales fuentes de aceite en Estados Unidos en la época en la que se descubrieron los primeros pozos de petróleo allí. Bueno, total, la tecnología evidentemente es una herramienta al servicio de los cambios, pero en general el cambio cuando es profundo suele tener dimensiones que son muy diferentes a la tecnología y que suelen ser barreras del propio cambio. Hablamos también del conocimiento y siempre matizamos que no solo conocimiento científico. La ciencia es, por supuesto, la principal fuente de las innovaciones más disruptivas y más profundas, o la ha sido hasta ahora, en los últimos 300 años. Pero hay otras fuentes de conocimiento que son igualmente necesarias y útiles. No sé, la experiencia, por ejemplo, la cantidad de innovaciones que surgen de la experiencia, la empatía, que es esa habilidad que tenemos para ponernos en el lugar de una máquina como nosotros, otro cerebro. En el mundo digital hay un montón de ejemplos de grandes campeones que no han necesitado ningún tipo de tesis doctoral para llegar a su modelo de negocio. Incluso algunos ni siquiera han necesitado el título universitario, como es el caso de, no sé, por ejemplo, Steve Jobs, por poneros un ejemplo, o Mark Zuckerberg o es otro de ellos. Por tanto, en el mundo digital estamos viendo cada vez más capacidades disruptivas de innovación que no se apalancan, al menos a priori, en conocimiento científico. Y valor no solo económico. Pues efectivamente, si solo entendiéramos el mercado como único árbitro de la innovación, esto a mí me lo enseñaban cuando en los papeles en los que yo estudié hace 20 años, 25 años, las primeras veces que me aproximé al término de innovación siempre se decía que la innovación era, digamos que el árbitro de la innovación es el propio mercado y que solamente se entiende que una innovación tiene éxito cuando el mercado la acepta. Pero bueno, dependiendo de cómo definas mercado, se puede quedar un poco corto. Te puedes quedar y dejar fuera un montón de fenómenos que están ocurriendo, por ejemplo, en el ámbito del tercer sector, modelos híbridos de innovación social, donde el inversor renuncia a una parte de sus plusvalías porque incorpora en su decisión otros valores. Lo hemos visto esta mañana también cuando hablamos de inversión sostenible. Y, por ejemplo, nos dejaríamos de lado una parte importantísima del sistema que debe necesariamente innovar, que es el sector público, donde seguramente nos encontramos un montón de cuellos de botella que están limitando el propio avance del conjunto del sistema. Evidentemente, sector público y en particular las administraciones, el concepto de mercado, pues es difícil de exportar. Por tanto, la innovación es un fenómeno muy amplio y esa es la primera de las reflexiones de la nueva etapa de Ecotec y el primero de los mensajes que yo os quiero trasladar. Bueno, y antes de pasar al segundo, me gustaría hacer énfasis en la necesidad de que estos tres elementos de la definición de Ecotec se den al mismo tiempo. Cambio, conocimiento y valor. Porque hay otras situaciones en las que aparecen dos de ellos, pero no en el tercero, que son sin duda interesantes, pero que no son el objeto de Ecotec. Por ejemplo, a veces hay cambios basados en el conocimiento que no generan valor. Bueno, está bien, es bueno que la gente tenga ideas y que las piense, y de hecho es una parte importante del proceso innovador, todos aquellos que estéis liderando internamente procesos de cambio cultural e innovación, es importante que la gente pueda expresar sus ideas, aunque sean malas. La principal fuente de buenas ideas son muchas ideas, ¿no? Por tanto, es aceptable que haya malas ideas, lo que pasa es que hay que aprender a fallar rápido y a fallar barato, ¿no? Bueno, también, bueno, esto me lo han cambiado un poquillo, vale. A veces hay cambios que tienen valor, pero que no están basados en el conocimiento, sino que ocurren de casualidad. Esos cambios no se pueden predecir, son importantes, y a lo largo de la historia de la ciencia y de la tecnología han sido muy relevantes, pero no se pueden planificar, con lo cual simplemente hay que estar abierto a ellos, pero tampoco son, en principio, el objeto de estudio principal de nuestra fundación. Y, por último, hay que tener en cuenta que no todo tiene por qué cambiar. En cada momento, las instituciones, las organizaciones deben saber que es aquello que deben mantener, entre otras cosas, porque funciona bien y, a veces, porque su cambio podría desnaturalizar el conjunto de la organización, ¿no? Por ejemplo, los valores, ¿no? Eso es algo que no tiene por qué necesariamente cambiar. Innovación es, por tanto, la, digamos, conjunción de esas tres componentes de manera simultánea. Bien, el segundo de las palancas del nuevo Cotec tiene que ver con un zoom adicional a los que tradicionalmente había aproximado la fundación para entender el fenómeno. Sabéis, los que conocéis mejor Cotec, pues que el trabajo que se ha hecho a lo largo de estos últimos 30 años en el ámbito más sistémico del análisis, indicadores, métricas, descripciones de los agentes del sistema, sus relaciones, etcétera. También conocéis que, tímidamente, Cotec se había aproximado, digamos, al nivel organizativo sectorial, haciendo trabajos de prospectiva tecnológica o de modelos de innovación en empresas. Bueno, estos los seguimos haciendo, te he de decir que cada vez menos. Lo que no había hecho antes Cotec y ahora se ha incorporado de lleno entre sus prioridades es descender un nivel más y aterrizar en el individuo. La innovación es un fenómeno típicamente humano. Es, de hecho, de los pocos fenómenos que nos distinguen del resto de los animales y todavía, ya veremos por cuánto tiempo, de las máquinas. Y la dimensión individual del fenómeno es muy importante. Es importante desde la perspectiva antropológica, desde la perspectiva filosófica, sociológica, psicológica y, por supuesto, educativa. Toda esta nueva capa, este nivel de profundidad, es parte de lo que hemos incorporado en nuestra reflexión y yo invito a las organizaciones, tanto a las empresas como a las instituciones, a que hagan lo mismo porque, de verdad, que hay una parte muy importante de lo que nos está pasando que no lo podemos entender exclusivamente desde la perspectiva de los ingenieros o de los científicos. Por otra parte, nosotros siempre hacemos una analogía entre dos fenómenos muy humanos y que consideramos muy similares, que son la innovación y el deporte. Siempre decimos que todos podemos aprender a andar o a resolver un problema de manera creativa sin necesidad de que nos enseñen. Todos podemos correr más rápido si nos incentivan o si nos entrenamos. También podemos innovar mejor si lo hacemos así. Y luego hay personas con habilidades extraordinarias que requieren recorridos extraordinarios. El gran potencial de esta analogía es pensar que nuestro país algún día puede hacer en innovación lo que ha conseguido hacer en deporte en relativamente poco tiempo, solo en 30 años. Por último, y de esto también se ha hablado bastante esta mañana, es el fallo sistemático que nos encontramos para que el conocimiento que poseemos sobre los fenómenos sirva para algo. Es decir, la sensación que tenemos permanente de que en algún informe está escrito ya lo que tenemos que hacer. Pero no somos capaces de que eso ocurra y no somos capaces en general porque no tenemos tiempo para leer los informes, porque se los leen las personas que no pueden hacer nada para cambiar las cosas, o porque cuando se los lee alguien que puede cambiarlas no está diseñada una hoja de ruta adecuada para que esto ocurra. Por tanto, Cotec ha renunciado a saber prácticamente de nada en concreto y a especializarse en la distribución del conocimiento a los lugares donde tiene que impactar. Si antes éramos un think tank, bueno, pensamos que los tanques están muy bien, pero lo que hacen falta son más tuberías, cañerías, grifos y hasta aspersores de conocimiento. Y en ese proceso es en el que estamos. Y bueno, en esta renuncia, bueno, tenemos una metodología de trabajo que nos voy a explicar, pero bueno, en esta renuncia a conocer en profundidad cada una de las muchas cosas que están pasando, no nos resistimos a, no sé, a quedarnos con algunas prioridades que observar. Y las comparto muy brevemente. Además, Blanca las conoce muy bien, ha participado en algunas de las reflexiones. Nosotros estamos observando ahora mismo tres grandes transiciones a escala global, que las tres creo que tienen que ver con lo que hoy es el objeto de discusión, que es la transición energética. Por un lado, la transición de lo analógico a lo digital, de esta no voy a hablar porque además compañeros en la mesa que lo van a hacer mejor. Habrá muchos expertos aquí, todos sabéis, no en todos los foros ocurre lo que es la economía circular y la necesidad de avanzar hacia un modelo que sea más capaz de circularizar sus procesos, donde la energía es una parte importante del modelo, pero que va mucho más allá y los flujos de materias primas son quizás tan o más relevantes que la propia energía. Y una tercera de las que se habla menos, aunque a mí me ha alegrado ver al profesor Antiveros esta mañana, apuntarla, que es el cambio que está ocurriendo ya a escala global en los modos de medir y de financiar la economía. De manera muy tímida todavía, porque ni los libros de cuentas ni las estadísticas nacionales lo contemplan, pero todos tenemos muy claro que el valor de las cosas no está ya tanto en los bienes inmuebles o en las máquinas que tenemos, sino en los datos, en la innovación, en el talento de nuestros equipos, en la reputación de nuestras compañías y en tantas, tantas otras cosas que puntúan cero en vuestra cuenta de resultados y en vuestros balances y también, por cierto, en el PIB de los países. Esta transición de la economía tangible a la intangible es otra de las preocupaciones de Cotec y las tres convergen en un gran reto del que, por cierto, ya aprovecho para meter aquí mi cuña final. Hablaremos mañana, pasado mañana, en Lisboa, en presencia del Rey y los jefes de Estado de Italia en Portugal en una cumbre de la que supongo que oiréis hablar en los próximos días. Es el impacto de estas tres grandes transiciones en algo que nos debería preocupar a todos mucho y es el futuro del empleo. El modelo de empleo analógico, lineal y tangible está dando paso a un nuevo modelo. Hablabas, me preguntabas por utopías. Bueno, todos podemos imaginar un mundo perfectamente digital, hay una utopía digital. Todos podemos imaginar un mundo perfectamente circular y también un mundo perfectamente intangible, donde, por ejemplo, a un chico que tiene dos millones de seguidores en YouTube le den un crédito en el banco y no le pidan, no sé, una plaza de garaje como aval. Y en viceversa, no le den un crédito a alguien que tiene una plaza de garaje como aval y no puede hacer nada con ella. Sin embargo, no tenemos una utopía compartida sobre el futuro del empleo. Y esto es quizá el debate más relevante y desde el punto de vista político y social al que nos vamos a enfrentar en las próximas décadas. Dejo ahí el interrogante. Si queréis, estaremos encantados de compartir un poco más profundamente el tema en Cotec en cualquier día. El café es gratis y estamos encantados de recibir a gente por allí. O sea que encantados de poder interaccionar en el futuro con cualquiera de vosotros. Muchas gracias.